Bueno, y la atmósfera no descansa, no tiene fronteras y en este caso sobre el viejo continente de la mano de aire cálido, húmedo, cargado de humedad y con precipitaciones. Lamentablemente sobre el norte de Italia las lluvias generaron inconvenientes. Las fuertes tormentas descargaron grandes cantidades de agua en las últimas horas que provocaron graves inundaciones, en especial en la zona de Milán que se ha visto afectada por crecidas de dos ríos que cruzan la ciudad. Uno es el Lambro y el otro río es el Cebeso. En la región de Lombardía se mantiene activa todavía hasta ahora la alerta hidrometeorológica nivel naranja por el alto riesgo de que existe, de que los ríos continúen aumentando. Además los bomberos efectuaron al menos 800 intervenciones, la mayoría de ellas en las localidades de Como, Cremona, Leco y Milán, donde se llevaron a cabo más de 200 rescates. Realmente una situación alarmante, eso pasa cuando se combinan las lluvias excesivas con lugares montañosos. Y vamos ahí cerquita porque sobre el este de Francia también se estuvieron registrando fuertes tormentas. Recuerden ustedes que la semana pasada en Francia se registraron tormentas con una actividad eléctrica casi sin precedentes. Y en este caso, en la zona de Aisne, esto es en el noreste de Francia, las tormentas vinieron acompañadas de mucha caída de granizo y también fuertes precipitaciones. En esa provincia de Francia se confirmó el fallecimiento de una mujer de 57 años y su marido de la mano de un alude. Las tormentas fueron realmente muy severas y en cortos periodos de tiempo. Continúan en alerta las lluvias, en alerta lugares como el norte de Francia, por lluvias y por tormentas para el viernes y para el sábado a las próximas 48 horas.